Atraparon a un lagarto de 10 pies de largo en un río en pleno corazón de Fort Worth, Texas. Vamos a ver el momento en que varios oficiales capturan al reptil después de que varios residentes llamaran alarmados. Aunque los oficiales dicen que el animal jamás causó ningún tipo de incidente, prefieren mantenerlo lejos de una zona poblada. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.